Quiero arreglar todo lo que hice mal Todo lo que escondí hasta de mí Debo contar lo que yo solo sé Tu perdón, mi consuegro también Quiero arreglar todo lo que hice mal Todo lo que escondí hasta de mí Debo contar lo que solo yo sé Tu perdón, Ángel Cristo también Se ve que para algo usé la cuchara Porque no encuentro sopa, postre ni ensalada Hay botellas vacías de marcas extrañas Las debo haber tomado, oh, qué resaca No pienso estar en mi rutina mal No me excita cagar en el mar Qué tentación, yo me voy al bolsón Preserve por ahí una gran suite No pienso estar en el rutina mal No me excita cagar en el mar Qué tentación, yo me voy al bolsón Preserve por ahí una gran suite Revísenme el aceite, el aire y el agua Revísenme a mí, el coche no tiene nada En esta ocasión voy a pedirles perdón Si es rápido y es gratis, entonces why not Siempre seguí la misma dirección La difícil, la que usa el salmón Siento llegar el vacío total De tu mano me voy a soltar Siempre seguí la misma dirección La difícil, la que usa el salmón Siento llegar el vacío total De tu mano me voy a soltar Dame, 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 dame un poco de amor Yo a cambio te ofrezco una montaña al dolor Dame, dame, dame un poco de tu amor Dime, dime, dime Me llegó una carta que me dice bien No tienes remitente, dejame recoder El campeón tiene miedo, tiene miedo de pegar No se quiere romper las manos porque tiene que cantar El ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad Le golpea en el culo, golpea y nada más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Baby tiene prisa por aprender a ladrar Si solo es un cerdo nadie lo respetará Es un chico muy malo y se portó muy mal Pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Señor banquero, devuélvame el dinero Por ahora es lo único que quiero Estoy cansado de los que vienen de amigos Y solo quieren rellenarme el agujero Por ahora no les debo ni la hora Me dice mi abogada Que por ahora no ha pasado nada Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad Alta suciedad Alta suciedad, basura de la alta suciedad Voy a salir a caminar solito Sentarme en un parque a fumar un porrito Y mirar a las palomas comer Del pan que la gente les tirará Y reprimir el instinto asesino Delante del mimo del clown Hoy estoy down violento, down radical Pero tengo aprendido el papel principal Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco A lo mejor resulta mejor así Yo soy un loco que se dio cuenta Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta A lo mejor resulta mejor así Que el tiempo es muy poco Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta Yo soy un loco que se dio cuenta Yo soy un loco que se dio cuenta Quiero arreglar todo lo que hice mal Todo lo que escondí hasta de mí Debo contar lo que yo solo sé Tu perdón pito el suegro también Quiero arreglar todo lo que hice mal Todo lo que escondí hasta de mí Debo contar lo que hice mal Debo contar lo que solo yo sé Tu perdón a aquel Cristo también Se ve que para algo usé la cuchara Porque no encuentro sopa, postre ni ensalada Hay botellas vacías Hay botellas vacías de marcas extrañas Las debo haber tomado ¡Oh, qué resaca! No pienso estar en la rutina mar No me excita cagar en el mar ¡Qué tentación! Yo me voy al bolsón Preserve por ahí una gran suite No pienso estar en la rutina mar No me excita cagar en el mar ¡Qué tentación! Yo me voy al bolsón Preserve por ahí una gran suite Revísenme el aceite, el aire y el agua Revísenme a mí, el coche no tiene nada En esta ocasión voy a pedirles perdón Si es rápido y es gratis, entonces why not Siempre seguí la misma dirección La difícil la que usa el salmón Siento llegar el vacío total De tu mano me voy a soltar Siempre seguí la misma dirección La difícil la que usa el salmón Siento llegar el vacío total De tu mano me voy a soltar Dame, 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 dame un poco de tu amor Yo a cambio te ofrezco una montaña de olor Dame, dame, dame un poco de tu amor Dime, dime, dime Me llegó una carta que me dice bien No tienes remitente, déjame de joder Dame, 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 dame